Es que me va, yo prefiero no tener noticia pura Tengo miedo mucho dinero, de tu cara, de la verdad Que me pide verbo el día, que me pide a olvidar De tus besos y la luz, pero de ese no me va No sabes lo que sufro, desde el día que te pudo Cuatro vidas ya no estaban, y que solo encontré Tuve rabia, tuve sed, no se nos hubiera Y esa noche no te interesa, y de dolor que yo tenía He llenado las paredes, pero cuando tuve trato Y tu cara la primera, te empezaron a levantar Toda vida la tuve un cuerpo, porque ella pensía Llegamos de tu cariño, que habría de olvidar No me escriba, yo prefiero no tener noticia pura Tengo miedo mucho miedo, de tu cara, de la verdad Que me pide verbo el día, que me pide a sol y de amor De tus besos y la luz, pero de ese no me va Desde entonces he intentado, dejaderme de tu recuerdo Para el cárter de mi cariño, tu acabeza de ese tío Pero y porque trataba por olvidarte Y como gran, cuando temblaba, el pitón del corazón No me escriba, yo prefiero no tener noticia tuya Tengo miedo mucho miedo, de tu cara, de la verdad Que me pide verbo el día, que me pide a sol y de amor De tus besos y caricia, de ese no me va Alguien tal de aquel momento, en que tan triste me encontrado Va llorando tu retrato, una cancha que sí Cuando vi que era tu letra, la miedo de la Intentuosa, si la vila abierta es sobre, la roda Una mujer en mi vida, se ha empeñado en destruir Y donde dará su castigo, por mamá un ser, de morirte Y ponte con desagüe, cualquier favor que le hago O mujer sin corazón, que tiene con él, cuando se paga De noche casi no duermo, pensando cuál es la causa Cuando encuentro mi vida, solo pienso la venganza Una mujer en mi vida, se ha empeñado en destruir Dios le da su castigo, por mamá un ser, de morirte Mato mi felicidad Hoy en mi vida, hoy en mi vida, se ha empeñado en destruir Solo pienso la venganza, una mujer en mi vida Se ha empeñado en destruir Dios le da su castigo, por mamá un ser, de morirte Gracias Gracias